Cansancio de Oliverio Girondo, cansado, sí, cansado de usar un solo brazo, dos labios, veinte dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios, cansado, muy cansado, de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude, no sabré si es el mismo, que usé mientras vivía, cansado, sí, cansado, por carecer de antenas, de un ojo en cada homóplato, y de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado, enano, cansado, sobre todo, de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termina el sueño, allí, donde me encuentre, con las mismas narices, y con las mismas piernas, como si no deseara, esperar, la rompiente con una cutis de raya, ofrecer al rocío, docenos de magnolia, acariciar la tierra como un vientre de oruga, y vivir, unos meses, adentro de una piedra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.